Desde que llegaste me comiste el cinabrio, todo el cinabrio, todo el cinabrio Pero yo sé que te gusta Tommy cinabrio, cómeme el nardo, verás que feliz Cómeme el nardo, esto para ti ¿Qué? Hola amigueres, bienvenidos a un nuevo episodio del malo carrera de entrenador de manager O como coño lo queráis llamar, ¿vale? Mira, mira, mira que pedazo de episodio que tenemos hoy, de verdad Bueno, como recordaréis en el último episodio Pero nos quedamos aquí, en este mismo punto, en el último partido de la liga Que dije que íbamos a jugar para de esa manera, pues jugar el último partido Y decidir si ganamos la puta liga o no Pero decidirlo en el campo y si nos dan algún trofeo, pues poder verlo, ¿vale? Así que vamos a jugar este partido y cuando termine Subiremos a primera y empezará el mercado de fichajes Y nos vamos a poner a saco con el mercado de fichajes en este episodio Aviso, este episodio va a ser prácticamente íntegro de mercado de fichajes Y probablemente el próximo también A mí me flipan los fichajes, soy Carlos Tino Pérez Así que avisaos si estáis Voy a fichar todo lo que pueda y más ¡Comienza el partido 0-0! Medina está impecable Vámonos, Lang Claro, a Lang le falta un poquito de ritmo ¡Bandé! ¡Pum! Madre mía Es que Bandé es la que pilla la clava O sea, no lo voy ni a celebrar Porque es que es lo normal A lo mejor las... Diez primeras jornadas sin marcar o algo así Asistencia sí que dio un huevo al principio Bueno, y ahora todavía Así que es... Bandé es la polla Mira, otra asistencia Vaya pase de polla que ha dado el puto Lang ¡Uh! ¡Qué macho! ¡Bandé! ¡Qué bueno! Míralo ¡Uli! ¡Uli! ¡Bandé! ¡Al palo! ¡Al paler! ¡No! ¡Vale! Bueno, Lang La carrera que se ha pegado ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! Ahí la tienes ¡Ay! Quería dársela a Bandoi A Banderado ¡Qué pase! ¡No llega ahí! ¡Golazo de Bandé, chaval! ¡Y el pase de Rikipuich! ¡Rikipuich! ¡Rikipuich! ¡Oh! Si mete eso también ya Oye, pero... No nos van a dar la liga He jugado el partido para nada Un hat-trick no se ve todos los días ¿Qué opinas? Ha hecho un partidazo Van de esta mago y ya se salía Los jugadores como él Pueden decidir el resultado de un partido Y eso es justo lo que ha pasado Enhorabuena El Sporting se mantiene invicto durante 20 partidos consecutivos ¿Alguna valoración? Todo el mérito de mis jugadores Es un lujo entrenar un grupo de jugadores con tanto talento Todo el mérito es suyo Hoy esperábamos un partido más disputado Vosotros también Hay que felicitarlos Ha sido un partido duro Entre dos equipos muy igualados Vayamos a salir victoriasos El marcador es engañoso Dime que he ganado la liga Me lo merezco Vamos a hacer aquí un entrenamiento En entrenamiento Venga, dale Un entrenamiento extraordinariamente penoso Me ha quedado quinto Con 23 goles Para vosotros, jugadores Oferta por Bertín Pues Bertín te vas a ir a tomar por el culo Yo la aceptaría Pero si puedo sacar un poquito más Algo así Tampoco te voy a pedir mucho más Porque me parece una oferta aceptable La que me haces Un millón Venga, vamos a ver si por un millón cien Porque hay que regatear un poco ¿Sabes? Lo que te quiero decir Un millón cien ¡Claro que sí! ¡Claro! Si es un jugadorazo, Bertín Te llevas una joya, hijo ¡Hala! Espérate un momento Que no sabía que tenía 22 años ¿Quién ha ganado? ¡Liverpool! ¡Mírale! ¡Joder! Berratti se la baja por lesión dos días enteros Madre mía, pobrecillos Que van a hacer dos días Oye, ¿Vais a hacer algún puto entrenamiento en condiciones? Mira A este me lo llevo seguro Subir al primer equipo A meterle ahí Que mejore la velocidad Yo creo Bertín vendido Muy bien, Bertín ¡Ahí está Bande! Que ha recibido el primer jugador del mes de... Entrañamiento Bien ahí Esa Adelins ¿Quién es ese? Se ha llegado a su fin Y reincopla nuestra disciplina ¿Vale? Y Pelayo Suárez Y subimos a primera, chicos No sé cómo lo veis Fin de temporada Y vámonos Vámonos ¿Qué pasa? Hemos llegado a final de temporada Y no podríamos estar más satisfechos con tu rendimiento Tanto los jugadores que más personal te tienen un punto de referencia Y tú has hecho un trabajo recente de cumplir la visión del club Ya sea adentro o fuera del campo Nos gustaría mucho que te quedaras en el club durante la próxima temporada Hola, amigos Soy James Franklin Y quiero enseñaros las nuevas gafas Suscríbete El inglés de este vídeo es completamente inventado Cualquier parecido con el verdadero inglés es pura coincidencia Pero vamos, que te suscribas Oye, pero si estamos en primera ¿No debería cambiar el fondo? Vamos allá Muy bien, muchachos Muy bien Ahí, Lin, subiendo de media Hostia, le he dado a la mesa Somos conscientes de que tanto tú como el cuerpo técnico Y los jugadores acabáis de terminar una temporada agotadora y exigente Así que agradecemos que hayáis aceptado la invitación Para participar en la competición competencial europea Me da suda la tu vida Se ha abierto el mercado de fichajes A ver, traspasos Espaldarazo financiero Güera Y ojear futura estrella ¿Por qué no? Y a simular No voy a jugar ni uno Tenedlo clares Todibo llega a su fin Oriol Busquets Y el de Kiputsu Me alegro que hayas decidido traspasarme No tenía muchas ganas de jugar aquí Me parece un cambio de aire Será lo mejor para todos No voy a negar que estoy algo sorprendido Pero me alegro que hayas tomado medidas sin tener que pedirlo yo Me alegro que hayas decidido traspasarme a otro club No voy a negar que estoy sorprendido Pero me alegro que hayas tomado medidas Estoy barajando Opciones Nos complace contar con tus servicios una temporada más Basándonos en tu rendimiento del año pasado Y los ahorros de presupuesto que has conseguido La Junta ha decidido aumentar el presupuesto de traspasos este año con 20 millones Esto te da un presupuesto total de 27 millones Con el que esperamos mejor en la plantilla Hostia, a ver No está mal Pero esos 20 millones son el espaldarazo financiero O voy a tener además de estos 20 millones El espaldarazo financiero Aparte Vamos a simular este partido Que no lo voy a jugar, obviamente Podemos con el Boavista Oh yeah Trenaringa, García y Puzo Vamos a dar entrenamientos Entrenamientos Yeah, yeah, yeah Vamos primero a lo que más nos incumbe Que son los mediocentros defensivos Gravenberge este nos gustó Por velocidad, ritmo, tal Por precio no estaba mal Podemos traernos lo cedido en un momento dado También Vamos a intentar negociar compra ¿Qué? Este jugador tiene cláusula ¿Quieres pagarla? No Pues peso Vamos a probar con Medina Más 2 millones Contra oferta Vamos a ver Medina No No Me he equivocado, tío Al final le voy a dar 2.800.000, tío Y Medina Bueno, vamos a negociar el acuerdo Eh, eso sería importante Contrato Cuatro años ¿Vale? Ignorar cláusula ¿Quieres 10 millones de cláusula? Bueno, tenemos 67 millones de presupuesto de traspasos Rechazar cláusula Eso, sin fijar cláusula A ver, el salario yo te puedo ofrecer 4.500 Vamos a probar Miren, todavía no se lo ha jazgado mi cliente Demanda un salario de 5.000 Donde ponemos una prima Quitar bonificación La prima fuera Sin prima Y el salario te puedo ofrecer 6 A ver, qué te parece No es lo que esperábamos Pero sí Pues ya está Bueno, a ver Hemos fichado a un jugador Que le hemos dicho que va a ser importante Y es posible que no tanto Porque si tenemos 67 millones de presupuesto Podemos hacer Maravillas Es que este por 4 millones no es nada Es que vamos a ir a por él, de hecho Al Martinelli este me lo traigo yo para el Sporting Pero vamos ¿Quieres a Espeso? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Quieres a Espeso? Espeso más 5 millones Te doy 4 y ya es mucho Más un 2% Vale Tenemos a Martinelli, chavales Pedazo de fichaje Por 4 milloncitos Y quitarnos de encima Espeso Vamos a negociar el acuerdo con Con el colega A ver qué nos pide Vamos a hablar del rol Rotación Perfecto 4 añitos ¿Qué te parece? Sí Estabas buscando eso Justo Hostia, 27.000 Este cobra, ¿eh? Una cláusula de 13 millones Me gustaría No tener que usar cláusula Como lo veis Podemos continuar sin cláusula Me parece bien Bueno, bueno, bueno Ya empezamos Ya empezamos Con las primas Y con las sobrinas A ver Hacer contraoferta Quitar bonificación Vale Me parece bien así 19 130 Y te subo esto a 19 No Me jodas Ah, sí, sí Vale, vale Qué susto Vale, vale Pensé que me estaba Mandando al carajo Vale, vale Guay Pues tenemos a Martinelli Este es Pepiné Fújate la velocidad Que tiene Uh Voy a jugar de lateral Derecho también Ojo, pues de lateral Derecho Uh Cuánto vale Ojo, este, ¿eh? Nos gusta Este nos gusta Bastante Vamos a empezar Por este Que es el más barato ¿Cómo está Carlos Tino Pérez? Cuatro kilos Vamos allá Cinco setecientos Cuatro seiscientos Vale Eso ya me gusta Un poco más Ya está Aceptamos Uh Uh 72 de media A ver, no es la hostia Pero mirad qué velocidad La aceleración Qué buena Equilibrio Salto Resistencia Fuerza no anda mal Anticipación Ahí un poco flojo A lo mejor Pero intercepciones No está mal tampoco Con postura agresividad Capacidad defensiva Está muy bien Robos también está bastante bien Y es que tiene veintiún años Tiene un margen de mejora brutal Negociar acuerdo Estamos haciendo un equipo Rotación Quiere ser importante Vale Cinco años de contrato Sin problema Bueno, no está mal esa cláusula, ¿eh? He pagado cuatro por él Pero yo prefiero rechazarla Podemos continuar sin cláusula Te ofrezco quince Y una prima De treinta Pues ya está Joder, soy un máquina Estoy negociando, ¿eh? Os tengo a todos Comiendo de mi mano Igual podemos esperar un poco Darle pa'lante Y yo tenía por ahí Un delanterito Que había visto Que me había gustado Que no sé por qué No lo tengo aquí puesto Este era Este Era súper barato Y fíjate la velocidad que tiene Súper joven Es verdad que tiene muy poca media Pero Con esa velocidad Fijaos Esa velocidad Noventa y tres de media Tiene de ritmo Equilibrio Salto Problema será el tiro Y eso, ¿no? Definición sesenta y cuatro Pero bueno Yo creo que eso se lo mejoramos Este No sé cómo lo ves Más ciento cuarenta y seis Sí, hombre Si vale más el mío Y un futuro traspaso del dos por ciento Te voy a dar cincuenta Si mi jugador tiene más valor Esa oferta nos parece mejor Pues venga Hasta luego Soy un experto negociador Soy Carlos Tino Pérez No, 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 no No, es el promesa Fantástico Es lo que esperabais Cinco años de contrato Perfecto Cinco añitos Muy ricos Ah, sí A dos mil ochocientos Esto es lo que hay ¿Qué te parece? No es lo que esperaba Pero tiene ganas de unirse al club Pues vamos Si todos queréis venir con el calver Tío, es que hay tantas posibilidades Teniendo pasta Es que es tan guay Dinerito Dinerito Tonali A Tonali Pero vamos De cabeza me voy a por Tonali Teniendo pasta El que yo quería desde el principio Quince kilos, ¿no? Así de entrada 21 Te estás flipando Y 20 Porque te estás flipando un poco 17 Con el 20% ese, ¿eh? 19 y el 14 19 A 15 ¿Te parece justo? Claro que sí Vamos a negociar el acuerdo Con Sandro Tonali Pedazo de futbolista 78 de media Ojo, ¿eh? Él quiere ser clave Cinco años me parece bien Los negociadores chinos Son muy duros, ¿eh? Quiero una cláusula De 50 millones Vale, venga Una cláusula de 51 millones Si vienen con 51 millones Nos lo quitan ¿Pero cuánto cobra? 11 Vamos a ofrecerle 15 Quiere 13 y 120 Y no sé qué Estos flipan Te voy a bajar esto a 80 El sueldo te lo subo ahí Venga Vale Estoy Muy emocionado Creo que hemos hecho bastantes fichajes Vamos a parar un poco Desde el club estamos encantados Con el progreso de la cantera Queríamos fichar a una estrella En ciernes Y lo has conseguido Estamos muy orgullosos Necesito Un central más Bueno Quizás Un lateral derecho Fijo Un lateral izquierdo suplente Significa Vas a ser clave Venga 5 años 34 millones Vamos a intentar Rechazar la cláusula A ver si puede ser Podemos continuar ¡Hola, hola! ¡Venga! ¡Fiesta! Venga, esto te lo acepto Ya está Venga, fuera Ya está, macho ¡Joder! Flipado, macho ¿Cómo se ha venido arriba? Parecía mucho 67 millones Y se nos están yendo Pero así, ¿eh? Quizá este sería una buena opción De suplente Un milloncito Yo creo que está muy bien Más el 7% 5 Es lo que tú querías ¡Claro que sí! Y todos contentos ¿Qué te parece? No es lo que esperaba Pero está de acuerdo ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Cuántas emociones! Yo creo que lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Continuamos Y espero Terminamos De cerrar el equipo ya Con el mercado de fichajes Estamos haciendo fichajes Yo creo muy interesantes Es verdad que hemos tenido La suerte de tener Bastante Dinerete En el próximo episodio Terminamos esta Este torneo Empezamos la liga ya En primera división Y A ver si podemos terminar ya De cerrar la plantilla Con los fichajes No prometo nada Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Suscribiros Dejadme en comentarios Cualquier opinión o sugerencia Que tengáis Podéis incluso darle a la campanita Tenéis mis redes aquí abajo Seguidme que no me seguís nada Y Nos vemos en el próximo episodio Del modo carrera De manager De entrenador O como cojones Lo queráis llamar ¿Vale? ¡La!